Todos los señores de la Parágita, les quiero comentar que estamos en la avenida Independencia y calle Entreño Ceres y Julián Carrillo, en pleno centro de la ciudad capital, aquí en el estado de Chihuahua. Se registra un choque carambola, se trata de un, mejor dicho, un choque alcance. Una camioneta Chevrolet de color gris impacta por la parte posterior un vehículo Nissan Zuru de color gris también, donde quedan dos personas lesionadas, ya paramédicos de urge, brindando las extensiones médicas. Al parecer no requieren el traslado a algún hospital. Elementos de la policía vial se encargan del reporte correspondiente. En estos momentos van a mover las unidades para evitar un incidente mayor. Un vehículo Nissan Zuru de color gris de modo atrasado, desde su marcha por el tráfico vehicular, llega una camioneta Chevrolet y el conductor le impacta por la parte posterior, generando este choque alcance. Afortunadamente, no han pasado mayores. Dos personas lesionadas, las cuales no requieren el traslado a un hospital. Ya van a mover las unidades. Elementos de la policía vial se encargarán del reporte correspondiente. Esto es, a ver la independencia entre Nios Cibres y Julián Carrillo. Se registra este choque alcance. Que es un pendiente de la paraja y tal y comparten, por favor, nuestras transmisiones.